¿Estamos en vivo? ¿Es programa grabado o es en vivo? Es programa grabado en vivo. Ah, qué emocionante. Está grabado ahorita, está en vivo. Pues ya ven, ustedes lo último en tecnología. Queremos decirles que este programa llega a sus casas gracias al amable patrocinio de Mr. Cidi en sus tres direcciones. Sus tres direcciones que usted ya las conoce, que es Plaza Celaya. Plaza Celaya. No. Plaza de toros. Plaza de toros, no, no, está en Plaza Patria, Plaza del Sol. Y la Gran Plaza. Y la Gran Plaza. Ya se te estaba olvidando. Es que ya no he ido porque es bien caro. No, no es cierto, no. No, sí es cierto, después de la devaluación, ¿quién compra discos importados? Nomás tú, que ganas en dólares. Cállate, ojalá. Yo no. Que te mantiene un tipo de allá de California, te manda un cheque. Hugh Hefner, exactamente, porque hice algunas pruebas con él. Para su revista necesitaba hombres fuertes. Para el calendario de la Trevi. Oye, la Trevi va a venir el fin de semana. Pero no aquí, al programa. Yo le invité al programa. Sí, pero ni te contestó el teléfono. Rarísimo, porque sí me... Nos dijo, pásenme a Chuy. No, no, que de parte de Chuy. Y ya. No, la verdad, le hablé a Gloria Trevi y me dijo que a lo mejor sí caía hoy. Y también Víctor Trujillo. Víctor Trujillo sí viene hoy al programa. Va a estar, no sabemos a qué horas va a llegar, pero estuvo... Bueno, tiene un show que va a presentar en Guadalajara, en un hotel. En conocido hotel de la ciudad, como dicen los... ¿Se puede decir pedantes? De la prensa. En conocido hotel, en céntrico hotel va a estar. Pero además estuvo en radio, ha estado, por cierto, muy malo. En la comadre de tu radio. Toda la gente como que no. Él sí muy bien, por eso lo invitamos y a la demás gente no. Pero él va a estar aquí, en cualquier momento va a llegar. Tiene una agenda muy saturada de actividades, pero va a llegar. ¿Tú te acuerdas de esos... ¿Nunca leías tú el esto? Porque yo leía el esto. Nunca leías el esto, yo lo leía de chamaco. De la peluquería. Sí, conmigo. Yo leía con Dorito y Chano. Y entonces siempre venía, si venía la foto de Zulma Fallá, una vedette que había. Sí, me acuerdo de Zulma Fallá, cómo no. Entonces decía, la ensabanable Zulma Fallá. Que decía muy bonito eso. Era ensabanable. ¿Y si estaba ensabanable? Sí, la verdad que estaba bastante... Por cierto, el programa de hoy se lo vamos a dedicar a la Georgie, a un amigo, a Jorge Romero, que ya nos está viendo pero en otro lado y que es una persona valiosísima, que siempre estuvo muy comprometido con todo lo que creía y con todo lo que creía también que tenía que cambiar en este medio. Y bueno, el programa de hoy es para él, ¿cómo ves? Muy bien, pues se me hace un bonito gesto de nuestra parte. Sí. Bueno, y por otro lado... No da risa, es horrible, ¿verdad? No, no, porque de alguna manera también fue una persona con un sentido del humor maravilloso, siempre rodeada de gente con un sentido del humor maravilloso. ¿Y por qué vamos a...? Sí, porque yo te voy a decir, cuando ya esté muy viejito y me muera... Cerca la bala. No, ya, falta mucho. Yo quiero que ese día cuenten chistes, que se la pasen bien, pero si tengo que estar viejito para que sea así. ¿Sí? ¿De plana? Pues vayan, juntados sus chistes... Para el día de mi... Pero no, también tenemos otra cosa muy seria de qué hablar hoy, esto es muy importante, y esto tiene que ver con la juventud tapatía. La juventud tapatía, estas personas que caminan por la calle con el rostro descompuesto... Estas personitas que siempre están... Estas personitas amables, con un corazón sincero y una voluntad férrea, que uno de ellos precisamente se me acercó el día de hoy, Trino, y me entregó esto que es un pienso. Es un pienso, esta personita... Se llama Gonzalo, y se lo van a acabar mañana, Gonzalo Granados Barajas. Y él dice, fíjate, se me acercó con una lágrima aquí de eso que te tiembla el ojo como caricatura japonesa, y me dijo, lee este pienso, a ver qué piensas de él, Luis. Y yo, Trino, te lo leo, porque sé que eres un alma sensible. Que tiene relleno de cajetos. ¡Gállate! Y ahí dice, y la vida me pareció ser el sueño y ficción de un dios descontento. ¿Ya, fin? ¿Ya? La vida me pareció ser un sueño de ficción y de... ¡Qué cursis! No, 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 lo que le está pasando a este joven se conecta con otro problema muy grave que parece ser que hay ley seca los domingos ya. Esta persona no se emborracha, no se intoxica, no... Y entonces se pone a escribir cursilerías. No es posible que los domingos, el día... A ver, yo nomás una pregunta. En el fútbol, este domingo, juega Chivas Atlas. ¿Va a haber cervezas? Yo me imagino que sí. ¿Va a haber cervezas? ¿Ustedes saben si van a vender cervezas en el estadio? Sí. Bueno, ¿y en el estadio por qué sí? No, a mí este joven está muy preocupado de que, por ejemplo, en Mesquitán Country, que es donde él vive, ya no están vendiendo ni cerveza porque su papá tiene un expendio además. Parece ser que el papá está conectado además con el narco y cosas muy serias. No, no, te voy a decir, eso es cierto. Yo supe que si es un licor de grado alto, no te lo venden, pero si es cerveza, te lo venden. Bueno, además lo que está pasando parece ser es que la nueva administración está simplemente haciendo que se respete una cosa que ya era ley antes, pero que parece con la mordida, se hacían de la vista gorda y vendían la cerveza, bueno, lo que sea, no tenemos claro el dato, pero lo que están haciendo es ahora simplemente hacer que se cumpla eso, pero por cierto mencionaron que había que derogar esa ley absurda porque no tiene nada que ver con la realidad, el mexicano se evade, usted, señor de clase media, necesita el alcohol para evadir su frustración y su pobredumbre. Ha dicho el sociólogo de la ciudad, no hombre, pues cada quien viene, si ustedes ya saben que el domingo va a haber ley seca, compren el sábado. Pues atásquese el sábado, que le dure el domingo. Sí, no se la atore todo en un mismo día, tampoco se la atoran así. Y se la atora por relleno cajetos. Bueno, también tenemos otra noticia muy triste. A ver. La muerte de nuestra querida... Ginger Rogers. Ahora sí. Ginger Rogers, ahora que estás allá bailando con Fred Astaire en los cielos, con nuestro señor, esas bellas canciones que nos hacían vibrar. Recuerda que la vida es el sueño y ficción de un dios descontento. A ver, pues te voy a pasar el pienso este, porque se hizo muy bonito, de Gonzalo. Lo quieren marcar. Granados Barajas. Lo voy a marcar junto con mis pergaminos a flex, dame. Lo voy a tener... ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver un video bien bonito de Annie Lennox. Vamos a... No, no, no estoy seguro que sea de ella. Sí, verdad que sí. Porque también no me gusta. Sí es. Es más, trae un vestido verde, te lo aseguro. ¿Cuánto? Sí, de plano, apuesta. Sí. Bueno, en lo que llega Víctor Trujillo, que no debe tardar. ¿Por qué? Ay. Mira. 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 ¿Por qué sale en toalla cantando esta fodonga? Pues desde la fodonga traía el pelo ese. Ay, no, qué joder, andarme quitando los tubos. Ya se puso una toalla como ñora que lleva a su escuela. Salió de ñora en toalla cantando. Señora, usted en la mañana que lleva a su chamaca ahí. No, cante, no, cante. Se oye muy feo. Vas en tu casa, está cantando la señora al lado de tu voz. Y luego se estaciona en triple fila y salen tres bodrios. Siempre hay un niño gordo todavía comiéndose un sándwich de huevo frío. Híjole, es un desastre. Señora, enciérrense en su casa. Sí, y cheque que el niño vaya bien alimentado y que no... Porque mire, puede llevarle frijol refrito en la bolsa. El frijol refrito en la bolsa. Y el frijol de la olla en otro. Entonces, mientras estaba el chamaco en el recreo, pues fumentas hecho su frijolazo. El que sí era en serio muy asqueroso era el sándwich de huevo frío. Híjole. ¿Sí te llegó a tocar? Señora, no hagan eso, no hagan eso. Como que al chamaco mandarlo con un sándwich de huevo. No, pero ahorita ya se usa otra cosa. ¿Qué se usa? Yo desde chamaco me hacían mis sándwiches de aladino, de mantequilla de cacahuate. Era bien gacho, pero así con el carro se hacía así, y lo veía así, pero se veía bueno. ¿De plano? Fíjate, por cierto, hablando de niños, ¿quién crees que celebró su cumpleaños? ¿Quién crees? Fidel Velázquez. No me digas, 95 años de edad. Pero ese señor ya pide pista, ya échenle una mano, por favor. No, pues es que es algo rarísimo. Los extranjeros que vienen y dicen, oye, su líder es sindical que... No, pues es un señor de 95 años. Sí, eso es increíble. Los lunes. Pero no va a haber desfile este lunes. Pues si tampoco hay trabajo, ¿por qué va a haber desfile? ¿Para qué? ¿Qué van a estar conmemorando si no hay chamba? ¿Qué pasó, Chuy? Corte comercial. Como te dice, como dice Hugo Pulido, a las tres, a la una, a las dos. Y a las merititas. Tres. Purititas para las... Tres. Tres. ¿Qué pasó, Paco? ¿A dónde vas? Al centro de salud, Eugenio. Hace tiempo que me corté y no me dolió. Es que andan gateando. Andan gateando. Y luego, no sé por qué dice, le va a dar como un beso y dice, consulte a su dentista. ¿Por qué? A ver. No sé, pues seguramente ellos necesitaban... Oye, pero estábamos hablando de que el señor cumple 95 años y no aceptó los centenarios. Le iban a regalar 95 centenarios. ¿Por qué no aceptó los centenarios? ¿Tú crees? A ver, ¿dónde están los centenarios? Sí los compraron, porque sí ya los tenían. Bueno, eso se los iban a obsequiar, creo que era un grupo de diputados o senadores. ¿Qué eran diputados? Senadores. Senadores, dice nuestro experto en política. Chuy. Chuy. Nuestro hombre. Es nuestro hombre en el Senado. Sí, bien senado se ve. Mira, tomen a Chuy, por favor. Es nuestro hombre en el Senado. Bien senado viene bien. Bien senado. No, hombre, que se te vea la cara. Se tapó, pero de todas maneras sobresalen los contornos, mira. Como una luna eclipsada por la cámara. Se ve muy bien alimentado. Pero hablando de esto, se suspende el desfile, bueno, la gente además está haciendo intentos desesperados, los que siguen con trabajo por conservarlo, y yo les quiero dar dos consejos, ve pensando uno para que sean tres. Dos, amigos, dos consejos. No hagan eso nunca, maestros de escuela. Nunca. La democracia mexicana. Bueno, por favor, dos consejos, apunten bien, Trino les dirá el tercero, que será el mejor, para que pienses algo muy bueno. Para conservar su trabajo, primero, fíjate, invita usted, señor, de fiesta al jefe. Por ejemplo, invente un bautizo, siempre les gusta convivir en esas fiestas del peladaje. Invitan al bautizo, lo emborrachan, que no sea domingo porque es la y seca, pero lo emborracha. Luego invita usted al primo que le gusta vestirse de mujer, a la vestida. Toda familia hay un primo que le gusta vestirse de mujer. ¿Deberías ese primo? No, yo no. Entonces había un primo. El maniquí de Milano que les mandó un saludo a Toledano. ¿A Toledano? El maniquí de Milano. Toledano lo muestra y invita a ustedes. Un saludo a Toledano, claro. Yo no lo saludo. Bueno, y después le tomas un video casero a la hora que se ponga injundioso con el alcohol y se meta con el primo este. Y luego lo sobornas. Bueno, está un poquito complicado para conservar el trabajo, pero... Ese es tus dos consejos. Ese es uno. Y el otro es el clásico de dar lástima. Mira, rapas a la esposa, las rasuras todas. Y luego en medio de una junta de trabajo lo haces que entre y le dé gracias al jefe porque sigues teniendo trabajo y se paga la quimioterapia y todo eso. Ay, qué gato. Qué feo, ¿verdad? Nomás se me ocurrió eso. A ver, el tuyo, el tuyo. El mío, acuéstese con el patrón. ¿De plan no? La sonrisa, pable. Eva Marcela. El consejo bonito. No es cierto. Eva Marcela, pero no me va a ganar. Eva Marcela, felicita el programa y saluda a Luis. Y te pregunto, Luis, que a cuál equipo le vas el próximo domingo, ¿a las chivas o al Atlas? Parezco del Atlas. Soy chiva de corazón. Ay, cállate. Chiva de corazón. A mí no me importa, no me importa un qué. Tiene que ser el haya, fíjense, uno es el haya que le va a las chivas. O sea, un millamelón. Además es falso, lo hago para ganarme el corazón de los tapatíos, pero... A mí, ¿tú crees que me importa quién se moretoniera las patas ahí? Ramón Rivera llamó y dice, fíjate, para esta cuestión de que no venden chelas porque hay una ley seca, dice, es muy sencillo vender cervezas el domingo. Solamente ponen Zulanota y con eso. Ay, qué irónico, Ramón. Zulanota. Voy a hablar, tengo un comentario bien chispas. Voy a hablar al programa. Es cierto, Ramón, tiene razón. Pero no, digo, pues es obvio eso. No, tienes razón, es más cursi que el de la cartita. Ramón, no vuelvas a llamar a este programa porque te vamos a seguir cotorreando. Bien gacho, así que... Bueno, gracias, Ramón, por tu llamada que alimenta el espíritu de este programa. Qué bueno que nos estás viendo en tu casa, amigo. Qué gacho, voy a sentir pésimo, Ramón, ahorita. Ay, ¿por qué hablé con este inglés? Me encanta porque además al día siguiente llegas a la escuela o qué. O seguro ni estudia. ¿Y estudia? Sí, ni estudia. Vente ropa en el tianguis. Vente perritos en el tianguis. Seguro ni estudia, están en la UDG en cualquier prepa. O en Guadalajara la más. Sí, están en Guadalajara la más, seguro. Seguro ahí. Sí, ¿sabes quién? Ay, no, porque ahí sí me va mal. Sí, cuidado. Cuidado, cuidado. Pero estábamos hablando de cosas más importantes. ¿De qué me la estás curando, chico? A ver, ¿por qué no vamos con un video... Hugh Pulido. ¿Sabes cómo le dicen a Hugo Pulido en...? Large Pulido. ...que va a estar por aquí, pero va a llegar, avisó que llegaba tarde. Por cierto, Víctor Trujillo te mencionó en la rueda de prensa de hoy en el programa de radio. También mencionó a Andrés Bustamante. Es más, dijo que eran amantes. Es que era un chiste ensayado. Es que era un chiste ensayado. Están payasos, están payasos. Gánense su salario. Ay, Dios mío. Ahí andan como Hugo Pulido vendiendo perritos en el tianguis para mantenerse. Hugo Pulido vende samoyeros en el tianguis. Si usted lo ve, no son de raza fina, ¿eh? Pausado. Oye, la perra me vio. Luego vi... Tranquilo. Dí que... Dice... Aquí hay un anuncio... Por no usarlo, vendo avión en excelentes condiciones. El gobernador de ahorita... ¡Eh, Lupe España! ¡Bronco! Bronco. Yo soy tribu bronco. Y siempre has sido un joven muy bronco. Yo siempre he sido muy bronco en el fútbol, sobre todo. Fíjense, están vendiendo un jet. Si usted, señora, señor, está viendo Perro Mundo... ¿Cuánto cuesta el jet? ¿Cuánto cuesta? Este jet, mira. Haz una colecta aquí entre los muchachos. Dice que está en sus días de regla, dice. No, no. ¿En sus días de regla? No. Está con papeles en regla, dice. Sin usar. ¿Eh? ¡Qué barato! Es que eso leí. ¡Qué barato el avión, digo! ¿Cuánto cuesta? ¿750 mil? Está en buen estado. Está en buen estado. Señor, usted es dueño de SIDEC. Ya sabe a quién me estoy refiriendo. ¡Cómprenlo! También están tronados. Sí, de la nana. No tiene nana. Los de Organización Ramírez, ¡cómprenlo! Los de... La señora Sandra López. Sí, ¡cómprenlo! La señora Sandra López.